Música Mira como se menea, como le gusta vacilar Suavecito como la marea, su mirada te puede matar Pum, mira como sube y baja, como mueve su cascabel No la dejes ir, no la dejes ir ¿Quién es Lorena? Y se va sin decir adiós Por ahí anda la cosa Bienvenidos a Cocinando con Vos Vio que canción la que le eché el día de hoy a nuestra amiga La venía preparando, la venía tarareando en el carro Pero feliz porque me encanta tu receta y aparte de eso tu compañía, lógicamente Gracias John, seguimos celebrando el día del amor y la amistad Por acá toda la semana creo que va a ser de celebración ¿Sabes qué es lo que pasó John? Que mucha gente no pudo celebrar porque el 14 no habían pagado Entonces la van a celebrar este fin de semana Ah bueno, buena idea de verdad Sí, sí, claro Sí, sí, con razón ayer, ahora que decís eso estaba en una sesión de fotos ayer Y le digo a la muchacha, ah con razón me cambiaste, le digo yo la fecha de la, porque andabas ahí con tu esposo No, dice hasta este fin de semana, pero es que no ha agarrado y es cierto, ¿verdad? No, no, sí, claro, mucha gente la propuso La gente estaba más limpia que cuello de monja Vamos entonces el día de hoy, contanos un poquito, hablarnos de esta deliciosa receta que nos traes Es una receta súper especial, bien puede ser para 15 años, va muy bien Para bodas queda elegantísimo y para el día de la amistad es divinísima en todo tiempo Como a nivel dedo, ¿verdad? Sí, cada vez en esta época queda súper bien, ¿verdad? Porque son los Red Velvet En esta ocasión vamos a hacer cupcakes de Red Velvet, pero también se puede hacer la torta completa Con el baño cremoso de queso cremático filadelfia Bueno, vamos a compartir la receta, ¿le parece, madame? Perfecto Tome papel y lápiz y ahí se la paso, ahí va ¿No está listo? Ah, bueno, démoslo escuchar Sí, ahí está, ahí está El cupcake de Red Velvet Dice que tiene Tiene dos y media tazas de harina suave y acernida Una y media taza de azúcar Dos cucharadas de cocoa Una cucharadita de sal Una cucharadita de bicarbonato Dos cucharaditas A ver, son una cucharadita de polvo de hornear realmente Por alguna razón le pusieron dos ahí Dos huevos Una taza de aceite Una taza de buttermilk Una cucharada de colorante rojo Una cucharadita de vinagre Una cucharadita de vainilla Para el baño de queso Seis onzas de mantequilla Cuatro onzas de queso filadelfia Dos cucharaditas de vainilla Veinte onzas de azúcar Glass o azúcar impalpable Exactamente Algo rico, rico, rico Y que usted le pueda hacer a su amado o amada Así es Para el fin de semana Perfectamente Y estas se le hiciste Y se lucen Ah, yo siempre le hago sus cositas ricas No, por el 14 ¿Qué le hiciste? Ah, no, no, mira Ya aquí en confianza Aquí en confianza Está pendiente la celebración Todavía Hubo mucho trabajo No pudimos Hubo mucho trabajo Y no se puso resentidón No, tranquilo Él sabe Sí, él sabe Pues yo les cuento Yo pasé tirado en la cama, rico Descansante Le digo yo a mi hija y a mi esposa Le digo yo Vengan, acostémonos sabrosos Mimémonos y todo Sí, claro Y hasta el video Tengo un poquito Grabamos ahí unos mensajes bien bonitos Y la verdad que para esa fecha Eso es lo más bonito Compartir y amar ¿Verdad? No, y lo más lindo es que cuando uno tiene su hijo Ya es como que la celebración es en familia Es en familia ¿Verdad? Normalmente nosotros salimos a celebrar con nuestras hijas Porque, o sea, salir solo ya es como que da pesar Ellas también quieren celebrar Sí, sí, sí Pero bueno, así es esto Es la época del amor El mes del amor Vea ese corazoncito Qué bonito Ese corazoncito de Vox TV Es para todos ustedes con mucho cariño Bueno, empecemos pues Empecemos Manos a la obra Bueno, acá en esta receta es bastante Son varios ingredientes como vieron en el GDC Pero ahí vamos a ir poco a poco Para que usted en su casa vaya tomando ya nota Y no se le vaya a olvidar ninguno de ellos Primero tenemos una taza y media de azúcar Que vamos a poner en la batidora Es mejor hacer todo este proceso en batidora Si usted no tiene una batidora como esta Lo puede hacer a mano perfectamente sin ningún problema También tenemos Ahí tiraste entonces azúcar Azúcar Ajá Una taza de aceite ¿Qué tipo de aceite? Preferiblemente un aceite vegetal Vegetal, ajá Lo olemos porque a veces aceites vegetales Que traen mucho aroma Preferiblemente que sea un aceite Que sea lo menos aromatizado posible ¿Qué cantidad de aceite se tiene ahí? Una taza Una taza ¿Por qué utilizamos aceite? Y no margarina o mantequilla Ajá Por una razón Este cupcake se va a refrigerar Se almacena refrigerado El aceite no se solidifica Como la mantequilla o la margarina Entonces perfectamente lo podemos refrigerar Y él va a conservar su esponjosidad Ah, es por ello Es por eso Ya aprendimos algo nuevo Apunte todas esas cositas que son importantes Todos esos detalles Sí, claro Importantísimos Vamos a conectar acá la batidora que se nos haya desconectado Ok Y nos vamos preparando Entonces el aceite es indispensable El aceite es importantísimo Entonces como dijimos Vamos a batir Creo que está mal conectado Permitime Ahí voy a echarle una mano Así que estamos ahí Estoy de asistente suyo Ay, sí, sí Ahí estamos Perfecto Entonces Vamos a batir Los huevos El aceite Y el azúcar Y el azúcar Pusimos dos huevos ¿Verdad? No lleva mucho huevo Lleva una cantidad suficiente Eso estoy viendo Que trae pocos ingredientes Lleva una cantidad suficiente de aceite Sí Ajá Eso le va a dar esponjosidad Y lo va a mantener esponjoso por más tiempo Esa es la virtud del aceite Ajá No le da el sabor Pero el sabor se lo vamos a dar con otros ingredientes Y ya lo vamos a ir explicando Súper Me parece bien bonito Siempre me llamaba la atención A veces iba a diversos lugares Y veía el velvet Y decía yo ¿Cómo se hará? Será tan complicado de hacer Pero no me imaginaba que era con aceite Fíjate Yo pensé que era como una torta normal Torta Y que le integrabas Simple y sencillamente el colorante Bueno Acá tenemos La cocoa amarga Es importante que sea amarga 100% ¿Verdad? Ajá De buena calidad Y el colorante rojo Que también tiene que ser de buena calidad El colorante Solo en lugares profesionales ¿Verdad? Eso sí Lo recomiendo Tiene que ser un colorante profesional Hoy en día ¿Verdad? Venden estos tamaños Para que quede bien intenso Para que quede bien intenso Porque una de las cosas que llama la atención De este postre Es lo intenso Lo rojo intenso que queda Exactamente Fui a una cafetería en estos días Y vi un red velvet Con un rojo que era casi rosado Ese no es el tono Tiene que ser un rojo sangre O sea súper intenso Como el color de la remolacha Es más ¿Quieres que te confieses algo? Sí Yo pensé que llevaba remolacha No porque una vez yo hice algo Y me quedó así Ese color Sí Y de repente yo Pero si puede hacerte de forma natural Con remolacha Sí No yo hice unas tortas de remolacha Ajá Y de repente una muchacha Yo las saco ya decoradas Y todos me dicen Ay que lindo está su red velvet No le decía Si es una torta de remolacha Y yo pensé que era por ahí la cosa Pero sí La cosa va por ahí Porque mucha gente verdad Con el Ahora con el Todo el estilo natural Vamos con esas tendencias Podría ser Podría ser por supuesto Sí Vamos con esas tendencias ahora Ajá Pues el día de hoy Yo traigo una receta bien rica Ajá Esto que ven aquí Es zanahoria Que estoy ya suavizando Porque voy a hacer un puré Porque vamos a hacer unas tortitas Ahora que hablan de lo saludable No Unas tortitas de zanahoria Deliciosa Como una botana O con un plato fuerte Pueden quedar extraordinarias Excelente Así que en minutos vamos a compartirlo Y para los que tenían curiosidad Que pensaban que esto era de tu receta también Ajá Sí Entonces ¿Qué cantidad de tiempo más o menos le da? Unos cinco minutos Cinco minutos Entonces ya Y digamos Lo va a batir a velocidad media Ajá ¿Verdad? Tenga o no tenga una batidora así de esta O esté haciéndolo a mano Recuerde que va a batirlo a velocidad media Luego le vamos a bajar Ajá Bueno Mientras terminamos de batir Vamos a hacer aquí algo Que es preciso En la receta va un detalle Que dice que es una taza de buttermilk Ajá Ese buttermilk Es normalmente Como le decimos Una leche agria ¿Verdad? Porque se hace en la casa Pero lo vas a hacer Lo vamos a hacer nosotros Ok Y con leche Tenemos la taza de leche Y le vamos a añadir el jugo de tres limones Ah excelente Súper más práctico ¿Verdad? Sí Esto se hace en la casa No hay que comprar una leche agria Ajá Es mejor hacerlo en la casa Porque uno le va a dar El grado de acidez que necesitamos Correcto ¿Y qué tan ácido tiene que quedar? Ahm Es un ácido Fíjate que parece tres limones Ajá Pero la leche lo neutraliza Y lo deja un poco ácido Tanto que para la receta Va a quedar en un nivel de acidez perfecto Se le siente al probarlo Se le siente Pero tampoco te ofende Es un balance bien bonito Sí es algo lo necesario Lo necesario Entonces queda como un poquito espeso No queda completamente cortada Porque la gente a veces piensa Le voy a echar limón a la leche Y se me va a cortar Y se va a ver horrible Sí no no nada Si usted ve Aquí si lo podemos enseñar Si alguien me puede hacer un Queda como un yogurcito Un yogurcito Como un yogurcito Que es Pablatinamente va cortando Pero no es que se corte No es que se corte Va a ver horrible Completamente Entonces esto lo vamos a utilizar Porque vamos a irlo anexando Alternadamente Con los ingredientes secos Que tenemos por acá Correcto Ahí mismo le integras ya el tinte Acá mismo le vamos a poner Una cucharada De el colorante rojo Vegetal Que lo venden en tiendas Especializadas ¿Qué cantidad más o menos? Es una cucharada Una cucharada O sea es bastante Porque El colorante vegetal Normalmente No vaya a utilizar otra cosa Que no sea ello Así es ¿Verdad? Y se lo integras Completamente rojo Se lo integras entonces a la leche Y se lo vamos a integrar a la leche Para diluirlo ¿Verdad? Que del color exacto Ese es el color Vamos a diluirlo aquí Definitivamente del red velvet Es súper súper bonito Sí, es súper bonito ¿Y ustedes lo vendieron en la fábrica? Nos estuvimos vendiendo Sí, curiosamente Sí, curiosamente la gente a veces ¿Verdad? Solo para celebraciones especiales Los pido ¿Verdad? Ya, sí No es como que un Un cupcake Mucha gente no lo conoce Mucha gente es muy nueva Así que ahora vamos a subir la foto Van a ver qué lindo que queda Van a ver qué cosa más Y el queque ya de red velvet Es una belleza Así es Para bodas Un detalle súper elegante Me parece lindísimo Porque imagínate Lo partís y va rojo adentro Excelente Se ve súper lindo ¿Verdad? Sí, súper lindo ¿Y siempre se tiene que ligar Con el chantilly por encima? No No es preciso ¿Verdad? No chantilly ¿Qué? Es con queso crema Y azúcar glas Ah, ya Bueno, es un chantilly Hecho a base de queso crema Es el baño especial Para el pastel de zanahoria Exactamente Yo lo traje hecho ya hoy El baño ¿Por qué? Porque estamos Pensé que no nos iba a dar tiempo A hacer ambas cosas Pero lo que vamos a hacer Es que vamos Le voy a dejar pendiente Un cake de zanahoria Para hacer Y podamos hacer el baño también Súper bonito Miren qué intenso Ese rojo Qué hermoso ¿Verdad? Sí, es un rojo súper intenso Acá tengo Dos y media tazas de harina Ya cernida A la que le voy a añadir El polvo de hornear Voy a mezclarlo un poquito Antes de mezclar Primeramente dejarlo con el polvo de hornear Tenemos que ir a pausa comercial Al volver Seguimos con los siguientes ingredientes Que el día de hoy Nos trae la chef Lorena Este delicioso red velvet Extra rico Deliz Súper sabrosísimo No se mueva Porque ya retornamos Represento A los que llevan la música Por cerca Se alza la lupa Mambo Mame Como no se mueva Como no se mueva Como no se mueva Como no se mueva